Suscríbete a Casa Grupera, la casa de las grandes estrellas en YouTube, dale like, comenta y comparte Yo pensaba que sería más difícil arrancarte de mi existencia Yo creía que sería imposible resolver el problema de tu ausencia Pero ya te he olvidado, ya no vives en mi alma y eres cosa del pasado Ya no sueño contigo, tus recuerdos no lastiman, ya los he echado al olvido Te saliste de mí, y perdón si te ofendo, pero estoy mejor sin ti ¿Cuántas veces quieres que te diga que tu amor ya no es el multado bajo tierra? Y hace mucho tiempo que te he dejado de amar, como de años le hago pa' que entiendas Siento pena al ver que lloras, pero ya no tengo nada para ti Así es que te puedo decir ¿Cuántas veces quieres que te diga que tu amor ya no es el multado bajo tierra? Y hace mucho tiempo que te he dejado de amar, como de años le hago pa' que entiendas Siento pena ajena al ver que lloras, pero ya no tengo nada para ti Así es que te puedo decir Así es que te puedo decir ¡Suscríbete a Casa Grupera, la casa de las grandes estrellas! ¡En YouTube! ¡Dale like, comenta y comparte!